DEBEN SABER QUE TIENEN UN GRAN EQUIPO, UN GRAN PLANTEL, QUE HICIERON UN TORNEO INCREíBLE, GOREARON CASI A TODOS LOS EQUIPOS EN CASA, NOS GANARON EL CLÁSICO, LA JORNARDA 17, OJALA QUE GANEN LA COPA CONTRA PACUCA, SE QUE ES UN RECUERDO DOLORIDO PARA ELLOS, PERO OJALA GANEN LA COPA, LA VERDAD. TE VIÓ CASI TODO EL TORNEO Y EL LIGUILLA TAMBIÉN, UN FONDO FÍSICO MUCHO MEJOR DEL QUE TE HABÍAMOS VISTO Y QUE NOS TENÍAS ACOSTUMBRADOS, MEJORÓ MUCHO ESA PARTE. EMPECÉ LA TEMPORADA CON UNA FORMA FÍSICA MUY MALA, MUY MALA, ENTONCES, ESTE, ESTE, TRABAJÉ MUCHO PARA REGRESAR A MI NIVEL FÍSICO, ESTE, DESPUÉS TAMBIÉN HAY QUE DECIR LAS COSAS, LLEGÓ ENER Y TUVE QUE TRABAJAR TAMBIÉN POR EL EQUIPO, ES ASÍ, ESTE AÑO PERO HICE MUCHO MÁS ASISTENCIA QUE LOS AÑOS PRECEDENTES, ESTE, ESTE, METÍ MUCHO MENOS GOLES TAMBIÉN PERO HE TRABAJADO POR EL EQUIPO, LA VERDAD Y ESO ES LA VERDAD YO NO TENGO EXCUSAS PARA DICIR NO METÍ GOL, NO, NO, NO ES ESO, ES QUE... QUE LLEGÓ ENER Y ENER Y PARA FUISTE UNO MÁS, PUISTE UNO MÁS . ESE, EXACTAMENTE, PERO POR EJEMPLO CUANDO LLEGÉÉ RAFAEL SUBÍS ERA MI JUGADOR, MI PAREJA ENER Y PARA METER LOS JUGADORES EN LAS MEJORES CONDICIONES, SI YO TENGO QUE TENGO EGO, NO 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 PASA NADA.